Me va a tocar aquí hacer una patada ninja. Pero. En esta nueva participación masculina, uno de los atletas que por supuesto ya ganó, como todos los hombres de hecho, que se encuentran atravesando en este momento el juego, y tuvo una videollamada para conocer a su hijo, Orión. Él es Daniel Tirado. Daniel, listo en tres, dos, uno. Ha quedado muy claro que si Daniel gana una nueva videollamada, por supuesto también será a su esposa para también tener un segundo encuentro con su hijo. Lo rápido que crecen los niños en esa primera etapa debe estar ya muy cambiado. Daniel con impulso hacia afuera, sale de la piscina y aquí viene hacia las hachichas asesinas. Se toma un segundo y cruza. Último par de vallas y... rastrera final. Asciende Daniel. De rollito hacia abajo. Y a la zona de puntería. Prepara los tiros, tres pelotas, tres canastas. Pasa por arriba el primer tiro, golpea un filo el segundo. En sexta la primera. Tiene que ir hasta el fondo. Se fue muy lejos esa pelota. Ahí se va un tiempo preciado. Pero ya está de vuelta Daniel. En sexta la segunda. El movimiento del molino costó. Salió caro ese roll porque también se fue la pelota hacia atrás. Pero ya está en posición Daniel. Para otro intento. O no, rebotó. ¡Vamos, vamos, vamos! La busca. Esta esquiva, esta última pelota. El grupo lo incentiva a no bajar la guardia. Pase lo que pase. Ahí va Daniel una vez más en busca de la pelota. Hasta el fondo. Y es esta. La última. Un minuto 33.9 segundos. La duración de esta primera participación de Daniel Tirado. Segunda participación de las mujeres. Se encuentra en la pista quien culminó el circuito en la primera ronda con un minuto 10. y que además está liderando en este momento con el tiempo más rápido el marcador. ¡Melissa Pélez! Sabemos la importancia para ella de este juego. Dado que hasta ahora no ha ganado por primera vez la videollamada con la persona que ella elija. ¡Melissa! ¿Listo en tres, dos, uno? Una vez más a la pista a tratar de superar su propio tiempo. Según el tiempo más rápido, se elegirá a las dos finalistas que pasan una vez más a la pista y así descubrimos quién es la ganadora. Atraviesa las bisagras. Salto a la tirolesa. Abandona la piscina. Aquí viene Melissa en un nuevo encuentro para lograr esa tan deseada videollamada. Bueno, vaya más por abajo. Y a la rastrera. Melissa busca superar su propio tiempo de un minuto 10 segundos y asegurarse un espacio en la final. ¡Vámonos, Meli! Melissa en posición para los lanzamientos. Hacia el primero de ellos, acierta. Ahora una vez más, pero con el molino en movimiento, esto no la detiene. Tiene dos pelotas en posición. Falla un tiro, pero tiene una pelota cerca. Rebota una última pelota a la mano antes de tener que hacer un desplazamiento. ¡Y con éxito lo logra! Y así Melissa además supera su propio tiempo. Esta vez terminó la pista en un minuto 8 segundos 53 centésimas. ¡Suscríbete! 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 Me sientes como bebé en juegos de... Como divirtiéndome, como... ¡Suscríbete! ¿En cuál? ¿En cuál? En este. En el rollito. ¡Suscríbete! Un saludo. Ya, abuelita. Ahora vamos con quien culminó la pista. En un minuto 12 segundos se encuentra en el segundo lugar del marcador. Así que hasta este momento tendría su puesto asegurado en la final. Con este tiempo, si supera el de Melissa, pues ya definitivamente llegaría o podría estar en riesgo. Ella es... ¡Verónica Gutiérrez! ¡Dale! ¡Verónica! ¡Lista en tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Zig-zag para Verónica! ¡Rampa! ¡Rampa sube y baja! Las plataformas flotantes. Aquí viene Verónica tratando de superar su propio tiempo. Se enfrenta ahora con el minuto 8 de Melissa, que es el tiempo más rápido hasta ahora en la pista. Superando ese tiempo, asegura su lugar en la final. Cuatro vallas más para Verónica. ¡Tres! ¡Dos! ¡Y la última! Con recompensa personal de comunicación, que además le dará múltiples postres al ganador y a la ganadora. Prepara sus tiros, coloca las pelotas en posición. Viene el primero. Fallan los dos primeros intentos. Acierta uno. Va en busca de las pelotas. De vuelta a la posición de lanzamiento. Se mueve el molino. Le está costando la segunda. ¡Ya la consiguió! Una última para detener el cronómetro. Va en busca de las pelotas. Ya las trae consigo. Sigue corriendo el cronómetro, pero ya está en posición. Y acierta la tercera. Un minuto 34.56 segundos. Sin duda una ronda larga para Verónica. Se mantiene entonces con el primero y mejor tiempo en el que culminó la pista. Veremos si Isabel rebasa este tiempo y es ella quien se asegura un puesto en la final. Vamos, Isabel, con toda campeona. ¡Vamos! Pasamos a la última ronda femenina y la situación es la siguiente. Melisa con un minuto 8 segundos se aseguró su puesto en la final. Sigue Verónica con un minuto 12. Y aquí viene la última ronda. Que si llega a ser más rápida de un minuto 12, se asegura también la final superando el tiempo de Verónica. Todo lo determina lo que pasa a continuación. Vamos entonces con la participación de Isabel Orozco. ¡Vale, Isabel! Isabel, listo en 3, 2, 1... De vuelta a la pista, Isabel en busca de su puesto en la final. Melisa lo tiene asegurado. Veremos si rebasa el tiempo de Verónica. Y se escabulle en ese ansiado espacio de las dos mujeres que luchan. En una nueva oportunidad por la videollamada deseada. Isabel ya está en la tirolesa. Muy buen impulso. Un par de pasos en el agua. Impulso y para afuera. Muy buena entrada de la línea de equilibrio. Las cuantas vallas. Terminará el circuito en breve para empezar a lanzar. Ya baja de costado con la rastrera diagonal. Se aproximan los lanzamientos donde todo se define. Aquí viene el momento de la verdad. Tiro certero, se le puede asegurar un puesto en la final. Viene el primer lanzamiento. Se pone en posición. Sentadilla. Acierta uno. Empieza a mover el molino. Acierta el segundo. Y el tercero. Y con esta participación, Isabel se convierte en la mujer más rápida del día. Un minuto 4.53 segundos. Y así, Isabel pasa a la final junto a su compañera Melisa. Nueva participación masculina. Empezamos con quien se encuentra liderando el marcador, pero también el único que se encuentra por debajo del minuto y que ha hecho un tiempo que se extiende muchísimo de los otros dos tiempos en este juego. Él es José Rodríguez. Y su tiempo anterior fue 52 segundos. ¡José! ¡Listo en 3, 2, 1!